Un gusto saludarles, bienvenidos a la entrevista de Canal 12, esta mañana vamos a conversar con, estamos esperando al doctor Miguel Fortín, que lo hemos invitado también para conocer su opinión, ¿por qué? Porque ha sido uno de los principales críticos de la tregua en nuestro país, pero está con nosotros desde ya Giovanni Galeas, a quien damos la más cordial bienvenida. Giovanni, muchas gracias por acompañarnos. A ti, un saludo a Astor. Muchas gracias. Y está Astor también, Astor Escalante, muchas gracias Astor por acompañarnos también, bienvenido. Muchas gracias, un gusto compartir esta tribuna y a la orden. Vamos a incorporar cuando llegue a los estudios al doctor Miguel Fortín. A ver, el tema es precisamente esta redada que hizo ayer la Fiscalía General de la República de nuestro país, una redada que algunos ya se la esperaban o la estaban pidiendo, ¿no? Estaban solicitando de que, pues, la Fiscalía General de la República actuara respecto al tema de la tregua. Esto, después de las capturas, digo, lo que deja claro es que sí hubo una tregua, para aquellos que lo dudaban, pero como lo dijo el Fiscal General de la República ayer, mira, la tregua no es ilegal. Lo que se hizo en el marco de la tregua en sí es lo ilegal, ¿no? Los ilícitos, y de tal forma que hay orden de captura contra 21 personas. 18 de ellas, entiendo, ya están capturadas, pero faltan al menos tres personas que capturar después de las órdenes giradas por la Fiscalía General de la República. Entre los más conocidos está Raúl Mijango, uno de los principales mediadores de la tregua entre las pandillas. Y hay que ser muy claro y decirlo francamente, durante ese marco hubo tres personas visiblemente metidas en el tema de la tregua, que era Monseñor Colindres y estaba también, además, Paolo Lurs. Estos dos no han sido capturados y tampoco tienen orden de captura. Lo ha hecho el Fiscal General. Han sido mencionados, como también el General David Munguía Payés, Ministro de la Defensa Nacional y el mismo expresidente de la República, Mauricio Funes, no han sido capturados ni tienen orden de captura. Dijo el Fiscal que esta es una primera fase, en una primera fase están estas capturas y que continúan las investigaciones. Es más, dijo el Fiscal también que en el marco de esta investigación se ha abierto otro proceso para investigar cómo se gastaron dos millones de dólares al interior de los centros penitenciarios de nuestro país. ¿Dónde fue a parar esa plata que dijo es plata del Estado? Total, así están las cosas. Antes de darle la palabra a nuestros invitados, quiero comentarles que tengo una entrevista que, de alguna manera, pues la teníamos en archivo, guardada, ahí con Raúl Mijango. Durante estas coyunturas que se han dado de posibles capturas de Raúl Mijango, de rumores fuertes de captura de Raúl Mijango, pues hicimos una entrevista con él y tenemos un fragmento más o menos de cuatro minutos que ya lo vamos a compartir con ustedes para que escuchen cuáles son sus argumentos, qué es lo que dijo cuando le preguntamos sobre su posible captura y, bueno, qué piensa sobre las pruebas y las denuncias que hay en su contra. Giovanni, tu primera impresión sobre esta situación. Bueno, mi primera impresión son dos cosas que quedó muy importantes. Una es que el hecho es importante, lo que ha sucedido tiene trascendencia y, en principio, así me satisface. Algo que yo he sostenido reiteradamente es que en el Salvador no necesitamos una asesía, no tiene sentido, hay una institucionalidad fuerte que se está consolidando cada vez más y esta es una muestra clara de eso, muy clara. Entonces, bueno, felicito a la Fiscalía por hacer bien su trabajo, por ir reduciendo dramáticamente los márgenes de impunidad en el país y el otro tema que también me parece muy trascendente, muy importante, ya luego hablaremos de... De la tregua. De otros impactos, sí. Es la condición precaria en la que queda el general David Nguía Payés, no porque se haya aprobado nada contra él, no, no, sino porque está referenciado en investigación y creo que por salud él debería dimitir, debería por lo menos separarse de su cargo mientras dure la investigación porque es muy delicado, es muy delicado el hecho de que el Ministro de Defensa esté referenciado en una investigación que tuvo consecuencias tan graves como las que dejó la tregua y que, bueno, siga ahí en funciones en medio de un combate frontal contra las estructuras criminales y, bueno, quien es parte de la dirección de esta batalla pues esté en esa investigación. Entonces yo creo que por salud... Debería de separarse por lo menos esto. Al menos separarse mientras... Aunque la Fiscalía no le ha hecho ningún vínculo, ¿no? Solo ha sido mencionado, dice la Fiscalía. No ha sido referenciado en la investigación, pero aparte de eso todos nosotros sabemos los niveles de involucramiento reales que el general dijo, yo soy el padre intelectual de la tregua, eso no lo dijeron otros, lo dijo él. Yo soy el padre intelectual de la tregua. Entonces, bueno, yo no estoy diciendo que sea culpable de nada el general Murilla Payés, pero creo que por salud institucional al menos mientras dura la investigación sí sería saludable que dimitiera o que se separara. A ver, ¿reconocer que es el padre intelectual de la tregua es reconocer implícitamente el cometimiento de algún delito? No, 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 no. La tregua como tal, tú lo explicabas, la tregua como tal no es ilegal porque no fue entre el Estado y las pandillas, en realidad. El Estado ayudó, promovió que hubiera una tregua entre los grupos pandilleros, pero en ese marco hubo una serie de beneficios hacia los pandilleros encarcelados y entre esos beneficios se introdujeron ilegalidades, bastantes ilegalidades, irregularidades, bueno, ahí están las capturas, ahí está la investigación fiscal. No digo que el general tuviera esto, pero la tregua en sí misma tuvo efectos muy graves, fortaleció a las pandillas su logística, su expansión territorial, eso ya está claro, también lo dijo el fiscal. En ese sentido... Todas las prebendas que se dieron en el marco de la tregua, claro, los traslados, los plasmas... Y quienes sabían y quienes consintieron este tipo de ilícitos al interior de sus representaciones. Hay otra cosa, Romeo, lo digo por eso, pero no solo porque el general haya reconocido ser el padre intelectual de la tregua, sino porque hay un tema, la promoción de la idea de que las pandillas podían, debían convertirse en partido político, también el general dio algunas declaraciones al respecto. Y el punto más importante es el siguiente, aquí aparece Raúl Mijango como que era el jefe, él daba las órdenes de todo esto. Hay una cadena de mando, obviamente. Alguien ordenó a los... Incluso a los inspectores, a los policías metidos en este problema, pues recibieron órdenes. Bueno, bien. Astor, tu opinión respecto a este tema, los alcances de esto, el impacto que tiene, el significado que tiene para lo que decía Giovanni, ¿no? Para aquellos que de alguna manera, bueno, dicen, aquí es necesaria una CICIES, ¿verdad? porque las instituciones no están funcionando, pero esta es una buena señal. Venimos de la captura de dos redes de corrupción encabezadas por alcaldes también, ahora la Fiscalía le entra a este tema, pero bueno, ¿cuál es tu opinión respecto a esto? Bueno, yo creo ciertamente que las instituciones del país están fortaleciendo. Yo creo que las instituciones del país están entrando en una nueva realidad, en una nueva perspectiva, y creo que es importante, por supuesto, que las instituciones también actúen apegados a la Constitución de la República, a las leyes y principalmente a la objetividad. Es importante que los funcionarios sean serios, es importante que los funcionarios en un momento determinado político, incluso, en una coyuntura política, económica o social, no se vayan a prestar a presiones de sectores que a veces no se miran, de actores políticos y económicos tremendamente incidentes, influyentes, y presionan a las autoridades para que actúen de determinada forma, y yo espero que los funcionarios no vayan a generar una actuación en donde en un momento determinado no puedan sustentar capturas como las que se han presentado en este momento. ¿Por qué digo esto? A mí me pareció un show, una ofensa, cuando se hizo todo un operativo policial espectacular y se capturó a un médico por el intercambio de dos niños en un hospital privado. Me pareció eso una ofensa, se trató de ese médico como el mayor criminal del país y todo un montaje y una cosa no sé con qué propósitos. Y luego resulta que ayer antier me daba noticias que quedé exonerado. A propósito, feliz día por la libertad de prensa que fue el día de ayer, día de la cruz también, feliz día a los periodistas y a los medios. Yo habría querido que un despliegue en la exoneración de este doctor que yo no recuerdo el nombre, hubiera sido similar al momento de su captura, al momento que llegaron al hospital privado con el, no sé si el GRP y todo algo. Cuando se capturaron por ejemplo los exseleccionados de las, de las selectas salvadoreñas, los amañadores, no meten muchos goles por cierto, pero me pareció que los trataron como sendos criminalazos y muy probablemente en el país, pero no metieron gol a toda la afición, y muy probablemente en el país está pasando que hay personas o sectores que cometen mayores crímenes, hasta mucho más sangrientos, pero no sale la sangre que estas personas. Ok, pero espérame, entonces si me estás bajándole perfil al tema de esto que está haciendo la fiscalía respecto a la tregua, o sea, ¿te parece que es un show esto? No, a mí me parece que es importante hacer el llamado, me parece que es importante felicitar la determinación del fiscal Dublas Meléndez y su equipo de trabajo, el director de las áreas especializadas, el iniciado Aldan Hernández, y otros funcionarios importantes, me parece que es fundamental, ahora, lo fundamental va a ser explicar cada caso en particular, ingreso de objetos, individualizar los casos, exactamente, asociaciones ilícitas en cada uno de estos casos y ver los niveles de participación de estas cosas. Bueno, doctor Miguel Fortín, bienvenido, muchas gracias por incorporarse con nosotros, un gusto tenerles, miren, voy a hacer eco de este tweet del señor Luis Montesbrito, que creo que algunos de ustedes lo conocen, que hace, por cierto, cinco preguntas y lo pone, cinco preguntas incómodas sobre capturas anunciadas por la fiscalía sobre el caso de la tregua de las maras, y se las voy a leer porque me parece muy interesante, preguntas que parecen básicas pero tienen bastante fondo, las capturas tenían la suficiente autoridad o los capturados o mejor dicho, tenían la suficiente autoridad para darle tantos beneficios a los mareros, los capturados, se pregunta, la dos, los capturados disponían de suficientes recursos personales del Estado para todas las prebendas que le dieron a los mareros en los penales, y esta pregunta es bien interesante, ¿por qué el organismo de inteligencia del Estado, la inteligencia militar, la inteligencia de la Policía Nacional Civil, no sabían lo que hoy se conoce públicamente a través de la Fiscalía General de la República? Esa es una pregunta que él se hace, pero a lo mejor sí lo sabía, ¿no? Cuatro, ¿tuvo alguna responsabilidad de acción u omisión Munguía Payés como Ministro de Seguridad en ese momento? ¿Serán los capturados el nivel más alto y el cerebro que diseñó el implemento de la tregua? ¿Cuáles son las preguntas que se plantean? Doctor, pues sí, muchas gracias, muchas gracias y disculpas por la tardanza de la lluvia. Está fuerte el tráfico además, ¿no? No, pero es que increíble por la lluvia, si yo vivo a dos kilómetros de aquí, en 15 minutos vengo, los saludo, les doy el café y todo, pero no, no, bueno, la cuestión es que primero creo que hay que felicitar a la Fiscalía, no al Fiscal General que también hay que felicitarlo, pero a toda la Fiscalía, ¿verdad? Es decir, en su acción, pero comparto con Astor que hay que seguir profundizando que ese es un poquito, para que no se quede en una cuestión mediática, que ese es un poquito el sentido de las preguntas que muy bien se hace el caballero en cuestión, porque realmente tenía esta gente no sé cuántos millones de dólares. Dos millones, dice la Fiscalía, ¿no? Claro, pero es que son más millones si usted considera todo lo que implicaba la movilización inclusive y el paralizamiento de las estructuras como se llaman militares o policiales que también iban a volverse para atrás, o sea, no solo es dinero, es poder también. Entonces, estas personas están involucradas en esto y ya lo dirá el tiempo y ojalá no se trate nada más porque en El Salvador los nombres se ensucian con una gran facilidad. Gracias a Dios, yo sí me acuerdo del nombre del ginecólogo, pero no lo digo porque verdaderamente era un hombre totalmente inocente desde el principio, o sea, solo para decir una cosa que no es de lo que estamos hablando, pero los ginecólogos no son los que agarran a los niños, pues, o sea, el ginecólogo está trabajando con la señora y le pasa el niño al pediatra y a la nursería y sigue trabajando con la señora. O sea, agarrar al ginecólogo por algo en lo que él no tenía responsabilidad fue un show mediático. Sí, pero aquí viene la comparación, decía yo, La comparación viene precisamente a que nos quedemos nada más en este caso, por ejemplo, yo no conozco, aún no conozco de la gente que está detenida ahora. ¿Es culpable o son culpables o no? No lo sé, la ley lo va a decir, pero cuando hay un show mediático el nombre de las personas queda, porque aquí en El Salvador es lo que decía, somos culpables aunque se demuestre lo contrario. Es decir, si alguien viene y lo sacan y se lo llevan preso como la gente ya no cree en las instituciones, entonces resulta que muy rápidamente se termina diciendo ¡Ah, ese es un mañoso! Ese es culpable y después resulta con que no era culpable. ¿Tiene de que estos no sean culpables y que sean nada más un show de nuevo? No, 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 yo creo que la fiscalía está actuando bien y creo que es de felicitar la acción de la fiscalía, pero comparto las mismas preguntas que hace el caballero ¿cuál es el apellido? Perdón. Montesbrito. Montesbrito. Presume usted que sí, que hay, que estos son operativos, doctor, y que los intelectuales o este es la punta del iceberg nada más respecto a este caso. Pues yo diría, no sé si ellos tienen tanto dinero como para poder paralizar la respuesta del Estado y provocar una tregua y del otro lado y no es que me caiga bien el señor Mijango, por ejemplo, ni bien ni mal, realmente, además no conozco a dos personas porque también lo he visto alguna vez, no me queda ni bien ni mal, pero no estoy de acuerdo, nunca lo estuve y ustedes saben que yo fui un crítico muy fuerte de la tregua, no del diálogo, de la negociación sí, es decir, yo creo que hay que dialogar, que los humanos tenemos la necesidad de dialogar todo el tiempo, pero no de una tregua, sobre todo cuando está al margen de la ley y se comprometen algunas cuestiones. ahora, a lo que voy es que si tenían ellos tantos millones de dólares y la capacidad operativa como para paralizar al, ¿cómo se llama?, al Estado y provocar una tregua, bueno, pues lo va a decir la investigación, si no es así, también espero que la investigación lo diga y si hay otras personas, sean de un bando o del otro, aquí no es cosa de bandos, aquí es cosa de honestos versus corruptos. Doctor, a la luz de lo que dijo usted antes de pasar al fragmento este de la entrevista con Raúl Mijango, a la luz de lo que denunció en varias ocasiones usted de la participación de Raúl Mijango, le parece que hay suficientes elementos, usted prácticamente lo acusó, ¿no?, en algunas conferencias para ser capturado respecto a este caso. Bueno, yo no lo acusé, pues yo lo que sí dije es que llamaba poderosamente la atención el poder de convocatoria que este señor tenía en cuanto a que decía en 48 horas van a bajar los homicidios y señores, los homicidios bajaron en ese momento, pues, o sea, vamos a hacer tal cosa y es más, yo creo que todo esto tiene que ver con la reducción de los homicidios que ahora está habiendo, es decir, creo que es parte de toda una serie de medidas que hay que aplaudir al gobierno porque realmente creo que, por lo menos hasta este momento han bajado los homicidios, espero yo que de manera sostenida, todavía no podemos... Deberían de haber más capturas en esto. Es que sí, es que sí, don Romeo, realmente seamos objetivos, ninguno de ellos iba a dar dos y pico millones de dólares para estas cosas, no tenían la capacidad ni operativa ni de fortaleza, además, es que la inteligencia militar es tan poco inteligente como para no saber nadie del Estado Mayor o de lo que sea que había una tregua y qué es lo que se estaba faraguando detrás de todo esto. Yo creo que son preguntas que parecen sencillas pero que no lo son porque realmente son de mucho y de muy fondo porque realmente lo que nos están diciendo es, miren, no nos quedemos con la cáscara, pues, o sea, está bien agarrar a estas personas si son culpables. ¿Se atreve a decir nombres? Digo, no es acusación, ¿se atreve a decir nombres a quién debería de investigarse? Sí, pero por supuesto, por supuesto, a ver, se llama General Munguía Payés, o sea, no estoy diciendo que sea culpable, pero estoy diciendo que hay que investigarlo sin duda alguna y yo casi me atrevería a decir que está siendo investigado y el otro que no menciono porque he decidido no mencionar más su nombre pero que fue presidente antes de la actual y después del señor Saka, o sea, ese otro también debe ser investigado. Precisamente por eso, por este argumento mencionado por el doctor, creo que también aludió a él, Astor y el amigo Montes Brito es que yo pienso que por salud institucional el general Munguía Payés sin presumir responsabilidad de él en el asunto debe dimitir o al menos separarse de su cargo mientras dure la investigación, ¿verdad? Porque no es cuestión de que si está o no está, ya lo dijo el fiscal, está referenciado en investigación pero además por sentido común, por cuestión de cadena de mando, ¿verdad? Se puede presumir alguna responsabilidad. Por salud debe presentar o separarse de su cargo. Esto es importante. Yo creo que es fundamental exigirle a las autoridades que profundicen obviamente las investigaciones y que fortalezcan esas investigaciones. Creo que por conocer a la Fiscalía General de la República y conocer cómo funciona el sistema judicial del país, es también importante ponerle cuidado al famoso testigo criteriado. Es cierto. Hay que ver cuáles son los testigos criteriados. Habría que ver, yo escucho al Fiscal General decir, bueno, los capturados tienen que hablar. Yo quiero decir que los capturados hablan si quieren y si no quieren no hablan. Pero yo creo que como cualquier abogado un poco conocedor del derecho penal, no siempre nos vamos a confiar de un testigo criteriado porque el testigo criteriado normalmente es un imputado y puede quemar o mencionar, perdón la expresión, hasta a sus mismos progenitores, a su madre o a su padre por salvarse. Y el involucrar a otras personas sin pruebas fehacientes puede cometerse también una injusticia. Me parece que es importante que los delitos que se puedan estar mencionando si por ejemplo ingresaron objetos a los centros penales teléfonos o cualquier otro tipo de cosas y fulano de tal mengano de tal dio la autorización esa persona ya comete delito. En el 2005 por ejemplo cuando yo estuve de director de penales desgraciadamente teníamos que capturar a las personas momentáneas no capturarlas sino que momentáneamente retenerlas. Mire, tome el celular que usted intentó entrar porque no era delito. Fue hasta el 2006 cuando este servidor era viceministro trabajamos con el coronel Almendariz que dicho sea de paso están haciendo un buen trabajo la comisión de seguridad que en su conjunto la comisión de seguridad de la asamblea legislativa le está aportando al país para mejorar la seguridad con el coronel Almendariz y otros diputados trabajamos la confección de ese delito que es prohibición de objetos a los centros penitenciarios lo pusimos en el código penal y también lo prohibimos en la ley penitenciaria. Ahora ya hay ciertas herramientas que se pueden echar si dentro de ese marco las personas capturadas tienen elementos concretos de prueba de indicios y la fiscalía perdón los tiene que los presente y que sea muy contundente la actuación de los fiscales en los tribunales. Pero yo me perdí en algo Astor o me confundí pero creo que estás poniendo en duda las irregularidades existen esos son hechos notorios hubo fiestas que duraron hasta cuatro días y esto hay testimonialidad sobre eso hay videos hay videos hay videos o sea salieron plasmas de ahí bueno el fiscal anterior Luis Martínez fue a sacar plasmas incluso se armó un mucho revuelo con eso ahí ya habían no solo teléfonos celulares tablet computadora en la celda dentro los presos tenían esas plasmas pero la ley penitenciaria Astor permite eso no permite eso tener televisores a ver no tener cables perdona no sé no sé si cables pero televisores y no especifica qué tipo de televisiones la ley penitenciaria no es específica pero la lógica te permite ingresar un televisor para fines propedépticos para fines de rehabilitación en espacio como un gasto pero pero ya por ejemplo el tema de las fiestas y todo eso no lo y en eso hay que decirlo claramente en eso la fiscalía tiene que determinar quién autorizó el ingreso cómo ingresaron las mujeres romper un poco el morbo sobre esto porque en un centro penitenciario pueden entrar en visita a las mujeres vestidas desde luego y quedarse de seguro y dentro del penal maniobrar algunas cosas pero mire licenciado en el video ese estaba un guardia de estos filmando la cosa yo no yo no yo no yo no quiero decir que lo que ha pasado sea indignante y toda la cosa hay que determinar quién ordenó eso quién facilitó pero porque por ejemplo si eso lo permitieron estos agentes estos justos el director del penal o si hubo una orden lo difícil que va a tener la fiscalía y lo dijo desde ya es ver una orden objetiva y escrita es que la pregunta es ¿han sido capturados los intelectuales o los operativos? y entonces tienen que ser los mandos medios vamos a hacer la pausa tienen que probar regresamos en breve cuando regresemos vamos a escuchar ese fragmento más o menos dura unos 4 minutos este fragmento de la entrevista que en su momento hicimos a Raúl Nijango lo dije cuando comenzamos el programa esa entrevista nunca la pasamos al aire la teníamos en archivo y se hizo en un momento en donde se hablaba mucho sobre la posible captura de Raúl Nijango de tal forma que él dice entre otras cosas dice no sé si lo recoge este fragmento pero en la entrevista dice en el marco del desarrollo de la entrevista dice incluso he pagado mis servicios funerarios porque sé que esto tiene su costo volvemos a ver bueno estamos de regreso gracias por continuar con nosotros además de ver el fragmento a continuación esta pregunta si creo que es importante entre las 5 planteadas por el doctor Brito verdad o el señor Brito me parece importantísima la pregunta número 3 porque el organismo de inteligencia del estado inteligencia militar inteligencia de la PNC no sabían lo que hoy se conoce públicamente a través de la fiscalía general de la república es decir lo sabían o no lo sabían y si lo sabían porque no hicieron nada si lo sabían fueron cómplices de esta situación escuchemos a Raúl Mijango a continuación es que las pruebas es que las pruebas hasta hoy yo lo que siento es que es una gran especulación son ese tipo de novelas que se construyen en los organismos de la inteligencia policial que más bien obedecen en algunos casos a la necesidad de perjudicar personas en ese sentido pues yo desestimo todo ese tipo de pruebas porque estoy plenamente consciente de mi inocencia en ese hecho ¿te han estado espiando o siguiendo según tú? pues yo entiendo que sí para alguien que ha estado en una labor tan emblemática como en la que yo he estado tan tabú como en la que yo he estado he considerado hasta natural que me vigilen y que me investiguen por eso jamás he cambiado desde que inicié mi número telefónico es un número público yo se lo doy a medio mundo porque yo parto de que no tengo nada que esconder la labor que he estado desarrollando tiene un alto contenido patriótico tiene un alto contenido humanístico porque lo único que yo he estado haciendo es tratando de abogar porque haya paz en el país Raúl ¿cómo comienza este proceso de tu involucramiento en el tema de las pandillas como mediador? yo creo que esta acusación también que pesa contra ti en este momento y que podría culminar lo que hemos hablado cuando comenzamos esta entrevista en una captura de parte de la Policía Nacional Civil tiene también a la base algunas declaraciones tuyas que habrías vertido en algunos medios de comunicación y que seguridad pública las toma como un hecho de complicidad de hecho recuerdo en una entrevista que estuviste conmigo en Canal 12 tú decías bueno denme 72 horas y yo resuelvo esto yo resuelvo el tema de los homicidios fue por cierto un momento que había un alza de homicidios un repunte de homicidios luego pues das otras declaraciones en donde haces o dejas entrever que estás en sumamente contacto con las pandillas en el país y que por lo tanto pues estarías en una especie de complicidad con las pandillas pues el concepto de complicidad no lo acepto yo lo que he tenido es una relación con los miembros de las pandillas porque es parte del trabajo que yo hago acuérdate que nosotros iniciamos este esfuerzo con Monseñor Colindres conscientes de un elemento estas personas son las que representan buena parte del problema de violencia que agobia al país pues la única forma de superar violencia es que los los combinemos a que sean parte de la solución del problema y para eso tú tienes que estar en comunicación permanente con ellos cuando reafirmé en tu programa de que en un espacio de 72 horas se podía generar una transformación en el control de la tasa de homicidios es porque habíamos estado trabajando desde días antes con diferentes referentes de las pandillas en la dirección de buscar cómo volvíamos más efectivos los mecanismos para controlar que los problemas que terminan quitando de la vida a personas se pudiesen superar y últimamente que lo hice también en tu programa y lo hice en otro lo que realicé fue una exhortación al país y en específico a los miembros de pandillas a que hagamos un gran esfuerzo por recuperar la paz por recuperar los niveles de reducción de homicidios que ya habíamos alcanzado porque nadie nos puede negar que en un momento nosotros logramos una reducción significativa bajamos de 15 a 5 los fallecidos diarios en este país y si ya lo hicimos por 15 meses continuos y si retomamos los mecanismos que hicieron posible eso lo podemos volver a lograr bueno ese es parte del fragmento Giovanni cuál es su opinión a ver sobre lo que dijo y la pregunta además de escuchar tu opinión respecto a lo que dijo él qué de diferente hizo Mijango a que no haya hecho el padre Colindres Paolo Lurs que son nosotros mediadores muy reconocidos de la tregua y que no están capturados ni tienen orden de captura es que aparte del tema hay algo común en las personas que mencionaste a excepción esto es a mi juicio del padre Colindres o monseñor Colindres que tuvo una implicación de un tipo pero que no se metió en esto concreto que voy a señalar y que creo que es parte del origen del problema y que es un aspecto muy serio los tres que he mencionado Mijango Lurs o que tú mencionaste Lurs y el general Mundilla Payés tienen algo en común los tres han impulsado han sugerido han aludido a un proyecto político a partir de las maras del voto que significa el entorno de las maras que se calcula como en 500 600 mil votos de hecho hubo quien los anduvo en los partidos de los corridos de los partidos políticos se sabe eso fluye esta información de que hay partidos donde fueron a negociar estos votos entonces el general Mundilla Payés dijo en una ocasión es que sería positivo que se conviertan en partido político los pandilleros Mijango habló de formar ya anunció la formación de un movimiento político y Paolo Lurs al comparar a las guerrillas con las pandillas como un chantaje de decir es que van a mutar a pandillas esto es un chantaje pero también en la sugerencia en la vamos en la proyección de que las pandillas y su entorno podían constituir un caudal de votos suficiente para si fuera cierto que lo de los 500 mil o 600 mil para ser tercera fuerza política en el país tener una representación legislativa bastante poderosa eso es prácticamente cooptar al Estado desde el crimen pero este proyecto existió tan existió que Mijango anunció el impulso la formación del movimiento político y ya Paolo Lurs lo dijo en otro momento entonces bueno cualquiera puede decir por eso digo porque solo él está capturado entonces lo está poniendo más o menos en el mismo nivel de participación o de aceptación perdón solo voy a terminar el juicio no digo existió esto y estas personas tienen en común no es delito lo que estoy señalando no es delito estoy diciendo que esto se dio los delitos tienen que ver con irregularidades cometidas en el transcurso de la tregua en relación a los centros penales verdad y eso el fiscal tiene un historial que va a presentar en forma de requerimiento contra cada una de las personas esto ya no me corresponde a mí yo estoy hablando de algo que fue notorio que estuvo en prensa que lo dijeron en entrevistas estas personas y que está a la base del problema ese cálculo que a mi juicio es erróneo muy erróneo el cálculo porque es permitir desde el crimen la copiación del estado yo justamente en esa línea y siguiendo lo que explicaba ayer el fiscal general es que creo que lo que debe de probarse son los delitos concretos porque por ejemplo ves que hay otros hechos que han impactado la vida política y la vida del país como un video reciente que surge de dos altos dirigentes del partido Arena reunidos con altos cabecillas de las pandillas en el país y donde se les pregunta por ejemplo que piensan de Facundo Guardado como próximo ministro de seguridad casi como decirles miren que piensan seguirse entendiendo con él en caso que ganemos las elecciones o sea eso es gravísimo es gravísimo eso y has visto por ejemplo estos actores políticos que han dicho claramente yo no tengo ningún problema por haber conversado eso con los pandilleros y lo cual es bien grave para el país es cooptar el país como tú muy bien dices Giovanni pero esa plática que tuvieron hasta ese momento o sea te lo estoy hablando desde el derecho penal eso en sí no es delito podría encontrarse la posibilidad de una especie de conspiración o la construcción de un delito etcétera pero lo que tiene que hacer la fiscalía en estas capturas es decir fulano de tal ingresó teléfonos mengano de tal ingresó armas a los centros penales fulano de tal ordenó esto y lo voy a probar de esta manera y cuidado pienso yo con el famoso testigo criteriado ¿por qué cuidado? porque el testigo criteriado en el país si bien es cierto que ha permitido resolver crímenes en el país pero también han cometido sendas injusticias exactamente objetividad profesionalidad y mucha ética mucha responsabilidad en estas investigaciones doctor Fortín bueno más o menos un poco en el en el sentido de lo que se ha estado hablando yo por eso lo decía al principio yo he sido y soy un crítico muy fuerte del proceso que se dio en llamar tregua insisto creo que para la salida habrá que dialogar el diálogo es algo imperativo en el ser humano es decir el ser humano una pareja un hombre una mujer que se están divorciando y todos si aprenden a dialogar se salvan si no aprenden a dialogar se terminan separando es decir el diálogo si es importante la negociación y sobre todo la negociación delante de un ilícito es lo que es el problema de manera que así contrario a lo que yo he pensado siempre hay un montón de personas que siempre pensaron que la tregua era la quinta maravilla y la orilla azul de la vacinica y a lo mejor tenían razón y yo era el equivocado ese doctor pero preguntaba el nivel de participación de estas personas decía el nivel de participación de Raúl Mijango fue distinto al nivel de participación o de complicidad de otros que se mencionan y que no están capturados claro es que yo primero creo que la fiscalía por eso lo decía al principio tiene que ser muy científica si vale el término para el análisis de todas las pruebas que existan contra cada una de estas personas yo no conozco por ejemplo un montón de psicólogos ahí que aparecían en o que aparecen detenidos pero dudo mucho esa es solo mi intuición dudo mucho que un psicólogo del centro penal de no sé qué cosa tenga la capacidad ni la operatividad suficiente como para para estar involucrado en esto si pasó o no lo va a decir la prueba Monseñor Colindres es creo yo un caso diferente porque Monseñor Colindres fue una persona que fue pues si ustedes quieren comandada por una estructura religiosa que en un momento determinado dice bueno vas a ser tú y que se separa de la tregua cuando al final hay una serie de elementos que ya pueden ser considerados como ilegales es que una cosa es estar de acuerdo con la tregua y por eso le digo una cosa es estar de acuerdo con la tregua y eso no es un delito y otra cosa distinta es haber participado de un delito en el marco de la tregua claro en el marco de la tregua en el caso de Paola Lurs pues la verdad no tengo los datos suficientes él y yo discutimos más de alguna vez por yo no lo conozco en persona porque he ido un par de veces a su vaya pero la participación de él o por lo menos las opiniones han sido más constantes más regulares respecto a este tema que el padre Colindres que usted dice de repente él se separó porque intuyó en su momento digamos algunas irregularidades pero en el caso de Paolo Lurs y digamos de Raúl Mijango han venido acuñando precisamente hay que investigarlo es que mira Romeo Paolo Lurs ha jugado un papel bien importante en todo ese proceso en tanto que es un columnista sistemático en el diario de hoy y ha utilizado ese espacio para colocar este tema debatir este tema y lanzar mensajes pero Paolo Lurs no si tú quieres saber si un comunicado de la pandilla es auténtico solo es posible si lo valida Paolo Lurs esto es así el validador de los comunicados de la pandilla si es auténtico o no es Paolo pero él dice si es cierto o no es auténtico o no y en ocasiones no solo validó sino que difundió los comunicados el último por ejemplo si por ejemplo el último pero no solo ese pero Paolo tiene otra cuestión él levantó una hipótesis que a mi juicio es un chantaje en el que participaba también Mijango y en algún momento también el general Mundial Páez lo planteó que es el siguiente miren las pandillas son invencibles este es un problema que nadie le va a ganar esta guerra a las pandillas por su arraigo porque son 60 mil más su entorno que son 600 mil entonces es imposible ganarles la guerra y cuando no se gana una guerra tienes que negociar con el enemigo bueno este principio Paolo fue un poco más allá y dice el principio que Paolo establece es las pandillas utilizan armas en sus terrenos solo para ciertas operaciones pero cuando la policía llega se introduce a estos barrios llega con pistola en mano y a veces hasta disparando obligan a las pandillas a estar armados permanentemente ahora extremó el argumento Paolo Lubers y le ha dado carta de ciudadanía algo que para mí ya es intolerable ya esto no se puede permitir que es el siguiente las pandillas dijeron bueno si nosotros matamos a muchos pero si nos provocan si nos acosa la policía vamos a matar a muchos más por lo tanto no nos acosen Paolo lo dice no acosen a los muchachos porque entonces van a matar a muchos más o sea que maten a los que ya están matando pues el promedio estaba en 21 en ese momento entonces que se queden en 21 porque si no van a ser 41 esto es intolerable es intolerable es indignante y por ejemplo ese planteamiento que hace Paolo Lubers que la pandilla es invencible yo no lo creo absolutamente no si la policía la fuerza armada está demostrando que se está incursionando en los terrenos se está demostrando por ejemplo a partir de eso que muchos pandilleros salen huyendo se está demostrando que muchos pandilleros están muriendo claro pero ese argumento de él es usted en la lógica de que mire entonces lo que nos queda es negociar con ellos exactamente yo creo que no se tiene que negociar con los delincuentes y por eso es tan grotesco que un actor político se siente a negociar como otro actor político como soy el doctor de cualquier significación política es indignante entonces yo felicito a la fuerza armada por lo que está haciendo a la policía nacional civil por lo que está haciendo han informado de una reducción de homicidios del 42% lo cual es importantísimo en el país hay una reducción importante en el tema de las extorsiones yo conozco como funciona el combate a las extorsiones y desde la fiscalía general de la república cuando se coordina bien con la policía denuncia que es puesta por el tema de extorsiones denuncia que es investigada y el 90 98% de los casos denunciados son resueltos y se captura a los delincuentes y ahora hay una reducción fundamental en eso ¿sabe que es necesario? creo yo que es necesario que haya una presencia de las instituciones del estado en las poblaciones y que se mantenga ahí por ejemplo a mi me preocupa muchísimo no solo llegar e irse se tiene que establecer y controlar ese territorio y no solo eso también sino empoderar a la gente de allí a los alcaldes que también tienen responsabilidad fundamental en el tema de esto yo si creo que la seguridad es tarea de todos por ahí lo he escuchado que no está de acuerdo yo si creo que la seguridad bueno yo soy responsable incluso de la seguridad de mis hijos ah pero eso es una seguridad distinta de la seguridad del estado pero somos responsables porque yo si si va el estado es el responsable y que mi hijo vaya a las barras que quiera los burdeles que quiera los cafetines que quiera y yo no pongo mi cuota de consejo yo estoy vulnerando la seguridad de mi hijo y parte de la seguridad del país pero el tema es yo estoy de acuerdo que incursionen siempre en los territorios que se mantengan estoy llamando también a que eso no se no se hace con vacío hay hay necesidad de un financiamiento permanente de la seguridad del país los policías deben de dejar de ganar 500 dólares al mes esto es razonable mira hay que fortalecer el financiamiento de las instituciones de seguridad en el país es que hay tres condiciones sin las cuales no se termina este problema tres condiciones básicas esto no estoy diciéndolo yo porque me lo invento esto es lo que dicen los expertos en todo este tipo de problema y tienen como común el establecimiento de tres principios que son como condición sine qua non sin esto no se resuelve el problema es el siguiente mira tiene que haber en el plan de seguridad respecto a los derechos humanos este es un pilar fundamental el policía que parece delincuente termina siendo delincuente y la comunidad no le da información es decir se cierra la inteligencia dos tiene que haber control de territorio por supuesto presencia de la autoridad del estado en los territorios pero presencia permanente permanente y del estado en su conjunto pero primero está la fuerza armada la aérea el poder coercitivo luego se establece salud cultura y todo lo demás y por último si tú tienes si tú tienes respecto a los derechos humanos integrado al plan de seguridad como eficiencia operacional no por cuestiones éticas ni morales mucho menos religiosas si tienes control de terreno verdad el otro principio es a máxima densidad criminal máxima densidad policial este es el principio básico pero esto cuesta dinero como dice Astor pero hay un elemento sustancial y para eso el dinero es importante y no se puede jugar con el tema del financiamiento del plan de seguridad se tiene que tomar con la mayor seriedad se tiene que incrementar sustancialmente el pie de fuerza la policía tiene que por lo menos duplicar su plantilla por lo menos ¿por qué? una vez te lo explicaba Joaquín Diálogos acá y te lo explicaba muy bien aquí en esta entrevista por cierto que me gustó mucho esa entrevista que tú le realizaste decía Joaquín que el problema es que una sociedad necesita el número de policía o el número de policía que una sociedad necesita está determinado por el tamaño de la amenaza por el tamaño de la amenaza y la conducta de los ciudadanos tenemos una sociedad violenta es verdad y el tamaño de la amenaza bueno las pandillas dejaron de ser un problema de seguridad pública y se convirtieron en una amenaza la seguridad del Estado si es correcto el tamaño es grande por lo tanto con 22 policías 22 mil policías que es la plantilla de los cuales muchos son administrativos los turnos los turnos necesitas por lo menos duplicar si no triplicar el pie de fuerza y mejorar la condición humana de ellos quiero volver al tema totalmente y dijimos vamos a tratar de escuchar la opinión o vamos a escuchar la opinión de ustedes respecto a una de las preguntas que se planteaban por cierto ayer informalmente me encontré con el diputado gallego y él tiene muy claro esto y yo me alegro porque yo le dije mire diputado y usted va a impulsar esto que estoy diciendo esta cuestión financiamiento el aumento de la plantilla policial yo le dije diputado como usted ha estado en este tema y ha sido bien coherente en esto usted va a impulsar estas discusiones en la asamblea y me dice por supuesto esta es mi hoja de ruta y esto es lo más importante tomando en cuenta de que la seguridad es el problema a uno en nuestro país es sumamente importante tomar en cuenta es posible doctor Fortín para retomar el tema este del alcance que tuvo la tregua y dijimos vamos a tratar de escuchar la opinión de ustedes respecto a este tema que el organismo de inteligencia del estado que la inteligencia policial la inteligencia de la fuerza armada etcétera que todos los organismos de inteligencia que existen en el país hubiesen estado al margen de esto desconocieran esta situación que hoy destapa la fiscalía general de la república pues si por eso yo hacía un poco la broma y en serio que tendría que ser muy poco inteligente la inteligencia del estado de no haberse enterado de esta situación porque si no se enteró hombre esto explica al final porque estamos tan mal pero yo honestamente no lo creo yo creo que por lo menos debe investigarse el conocimiento de la inteligencia del estado es que no se trata de porque fíjense que en psiquiatría cuando alguien tiene responsabilidad de algo es frecuente y en psiquiatría forense particularmente no es mi culpa porque a mi así me enseñaron mis papás entonces la culpa es de mis papás y los papás dicen no la culpa es de mis papás míos o sea los abuelos del imputado porque así me enseñaron a mi y así los bisabuelos los tatarabuelos los trastatarabuelos hasta llegar a Adán y Eva y Adán y Eva se quedan viendo y dicen no la culpa es del señor aquel que va pasando que es Dios y obviamente no es así somos responsables de nuestros actos entonces lo que estoy queriendo decir es que si existen elementos suficientes para que estas personas que fueron como se llama detenidas pues sean procesadas y finalmente condenadas bueno pues pues así será pero también es muy poco creíble que la inteligencia del Estado que por el otro lado es capaz de analizar y de valorar a donde va a haber alguna intentona de escaramuza o de lo que sea pues no sepa nada es muy poco probable es muy poco probable por eso es que esto debe continuar investigándose es que la tregua fue una política de Estado es que es correcto es que es correcto y ahora así lo planteaba ayer una persona con la que conversamos es una política de Estado y el Estado tiene derecho a desarrollar políticas de Estado y se puede equivocar en el intento de hacer exitosa el resultado de esa política fue el fortalecimiento de las pandillas así es su expansión territorial su crecimiento pasaron de armas cortas a usar armas largas y acuérdese acuérdese del presidente de la república de ese momento primero negando la existencia de esto o el conocimiento de la tregua después diciendo que había una tregua después llamando a José Miguel Insulsa y finalmente en las Naciones Unidas aceptando una condición de participación dentro de este aspecto hay videos vayan a Youtube y vean estas cuestiones y van a encontrar al expresidente de la república es que fueron actos públicos notorios es que fueron actos tan notorios como para llamar al secretario general de la OEA ahora lo importante pienso es el momento actual y la forma enérgica como el gobierno el gabinete de seguridad en su conjunto y es importante la actuación de los partidos políticos como están contribuyendo a tomar toro bravo a los cuernos de una vez por todas este problema creo que eso es fundamental que se continúe haciendo yo felicito en determinados puntos a Arena por estar acompañando ciertas votaciones en la asamblea legislativa eso crees que no se lo iba a oír mire porque usted nunca no quiere felicitar en mi nada no como no yo lo felicito ¿por qué? ¿por qué? yo lo felicito y felicito desde luego la actitud que diputados como Rodrigo Ávila están tomando a mí me invitó la comisión de seguridad a dos foros para tratar el tema de la ley de reinserción de pandilla por ejemplo yo estuve contento de escuchar al coronel Almendaris a Misael Mejía a Rodrigo Ávila entre otros platiqué con el Chato Vargas con el general Vargas y me gustó que todos estaban coincidiendo en apostarles ojalá que no sea solo por presión porque yo quiero decir también que Arena ha estado presionada para también mostrarse en pro de estas medidas después del escandalazo del video de Néstor Mason y de ya me hacía falta la parte de cita no, no, no solo termino la idea están obligados pero yo quisiera que esas presiones no existieran yo quisiera que fuera genuino y que tanto el FMLN como Arena Gana PCN PCN se pusieran de acuerdo y de una vez por todas hacer verdaderas políticas fortalecimiento institucional el tema del financiamiento el tema de combate a la corrupción de jueces que también hay malos jueces y hay que depurarlos depurar malos fiscales depurar malos policías y que el sector privado del país también se involucre ¿por qué digo eso? si estás pintando un mundo bastante ideal que no existe solo no fue talicia cuando se combatió el secuestro solo termino con este ejemplo la empresa privada se involucró si, si, yo sé pero no es el momento en este caso hay un divorcio respecto a varios temas es que se pasó de una política se pasó de una política errónea de una política pública equivocada ahí están los resultados que era la tregua se pasó de una política pública de seguridad equivocada a una estrategia o política pública de seguridad acertada entonces cuando hay un error eso divide recuerda que la tregua fue en todas las encuestas tan antipopular que nunca bajó del 80% la desaprobación de la gente la tregua nunca tuvo popularidad nunca tuvo aceptación por parte de la gente a pesar de que redujo los homicidios pero aumentaron los los desaparecidos los cementerios clandestinos y solo un paréntesis el mismo fiscal ahorita está diciendo que había cementerios clandestinos bueno se pasó a una política acertada en este gobierno a una estrategia acertada y el acierto une como es acertado y está dando resultado evidente ha bajado de 21 a 11 el promedio hay más control en los territorios más presencia evidentemente las pandillas ahora lo que mueve al pandillero no es salir a atacar no es salir a extorsionar lo que mueve está preocupado con verse exactamente anda viendo ese es el primer efecto que logra precisamente y otro efecto a propósito de lo que usted está diciendo eso une los partidos es que los une el día de ayer en otro programa de televisión en la noche casi se me salen las lágrimas estaban un diputado del FMLN un diputado de Arena y un diputado del PCN no sé si vieron la la entrevista y los tres estaban hablando de la misma cosa como como un problema de ellos es decir que es un problema la unidad nacional ante el crimen es como para conmoverse uno y si se tiene razón hay que pedirles que se mantengan que se mantengan en esa línea pero mira la última plenaria no fue así no 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 yo abro la entrevista de ayer que me encantó mostraron signos de separación digamos pero son políticos son diferentes fuerzas diferentes filosofías ideológicas y tiene que haber debate tiene que haber debate pero lo importante y al debate no hay que tenerle miedo no que nosotros los ciudadanos tenemos que llamarles a que se mantengan y cuando yo digo el sector privado no es que esté en una ilusión ya lo ha demostrado el sector privado y por qué me refiero al sector privado porque son los financiistas de los diputados y de los alcaldes y los presidentes los que financian las campañas políticas es el toda la gente pues pero el sector privado invierte en eso si invierte en colocar diputados en colocar diputados alcaldes y presidentes de la república deben invertir también hacer una tarea en decirles miren señores los estamos llamando para que continúen en este combate a los delincuentes porque nos beneficia a todos ok vamos a hacer una pausa cuando regresemos opiniones ya más cortas sobre este tema analizando cómo se manejó la seguridad digamos el combate a la seguridad a la inseguridad mejor dicho en el gobierno anterior y comparado como se está enfrentando en este momento podríamos estar hablando de un parte de aguas respecto a ese tema volvemos a ver me encanta lo que dice bueno estamos de regreso gracias por continuar con nosotros a ver doctor así en 30 segundos es un parte de aguas realmente es fatalista ese tiempo que damos los periodistas muchas veces 30 segundos sobre todo si me preguntan si me preguntan si una pregunta tan amplia como es un parte de aguas yo creo yo creo que esta esta situación de este momento está dando resultados y ojalá se mantenga en el tiempo de verdad me encantaría y creo que estoy totalmente de acuerdo con Giovanni creo que esto realmente une une al pueblo une al pueblo y une a sus representantes como yo decía la entrevista de ayer en Arranche en otro canal de estos tres diputados me encantó me encantó porque cada uno desde su propia trinche desde su propio punto de vista si el problema en el sabor nunca ha sido mande y eso que usted dice se ejemplarizó antes en la conferencia de prensa donde aprobaron las primeras medidas extraordinarias y aparecieron me gustó mucho es que fue como dedo como dedo me gustó mucho las palabras del coronel Mendari francamente dijo mire no lo hacemos por los partidos lo hacemos por el estado y estamos en apoyo estoy emocionado exactamente y yo me emocioné con él y con ellos un montón de gente como por ejemplo mi amigo que es mi amigo Rodrigo Ávila igual es mi amigo entonces gallegos no él no lo conozco pero por supuesto que sería un gusto gallegos se está impulsando también esto me puede preguntar de ANEP porque fui asesor de ANEP y yo le estoy molestando entienda que lo aprecio y combatí los secuestros junto con ANEP hubiera querido continuar combatiendo las extorsiones y los inmunicidios junto también con ANEP le puedo hablar del PSN del PDC de Gana porque me he relacionado con todos los partidos políticos y en todos los partidos políticos hay buenos buenas voluntades políticas y hay malos también lo que hay que hacer es fusionar a los buenos claro en contra de esto ojalá que con los cambios en la ANEP por ejemplo haya un mejor diálogo lo que usted estaba diciendo y no haya una pelea de sordo o un diálogo de sordo lo voy a invitar a cenar junto con Luis Cardenal el país saludos a Luis Cardenal el país necesita sentarse tomar acuerdos y resolver los problemas del país la inseguridad es un problema de todos no solo de algunos pocos no se benefician ahí si estoy de acuerdo con usted es un problema de todos no se benefician solo las funerarias ni los vendedores de armas ni municiones ni las empresas de seguridad concluyendo el estudio del Banco Central de Reserva donde dice que 4 mil millones exactamente si tú resuelves el problema de la inseguridad de este país se está resolviendo casi el problema económico por lo tanto es el tema del cual hay que trabajar va a haber mayor inversión mayor empleo y mayor bienestar de la población es un parque de aguas en la medida en que la policía casi sin presupuesto casi sin recursos sin medio sin una estrategia integral en medio incluso de la tregua a la policía no detuvo su combate han muerto más de 130 policías desde 2013 hasta la fecha puso una cubota grande de sacrificio llevaron la pelea hasta el punto de inflexión y que va estamos en el punto de inflexión en esta batalla cambió la correlación de fuerzas en el balance algunos dicen que es muy temprano para decir que es una tendencia y el resultado de eso yo creo bueno yo al menos creo en eso pero que es lo que pasa y voy a parecer demasiado optimista pero después del punto de inflexión que hay en toda estrategia militar hay lo que se llama el escenario de salida este es gradual y esto no es cuestión de un mes de dos meses ni de tres meses el escenario de salida puede durar mucho pero es un avance sustantivo pero para eso hay esas tres condiciones que yo señalaba una de ellas es control de territorio y otra es por lo menos duplicar o triplicar la plantilla policial de acuerdo totalmente totalmente muchas gracias pero escenario de salida yo quisiera que fuera escenario de sostenibilidad y de permanencia y Rodrigo Ávila no es amigo tuyo Rodrigo Ávila el coronel Almendari Guillermo Gallegos un saludo a Guillermo un saludo a Rodrigo Ávila toda la comisión de seguridad yo les tengo mucho al gabinete de seguridad nos están viendo porque me está escribiendo al gabinete de seguridad no lo conozco pero no tendría ningún problema no lo conoce personalmente pero sabe que no sí pero no puedo decir que soy amigo si no lo conozco pues o sea es como Santa Claus que es amigo de todos los niños pues pero yo no tenemos diferentes opiniones somos amigos de muchos empresarios izquierda, de derecha, de centro somos hermanos nacionales todos aunque no diga hermanos nacionalistas lo importante es que nos acompañemos a resolver los problemas del país gracias por haberme acompañado doctor Fortin muchas gracias muchas gracias a usted Astro también muchas gracias Giovanni también bueno nos vemos el día de mañana es todo